Este fin de semana largo se produjo en Rosario un evento sumamente convocante en el cual estuviste, Gisey, que fue realmente, me imagino, movilizador, ¿no? Absolutamente movilizador, un encuentro masivo de mujeres porque se está superando año a año en cantidad de mujeres que vamos, que participamos, que agrupa en un encuentro que es absolutamente valioso para todas, no tiene que ver ni con la agrupación que uno represente, sea independiente o no, lo importante es que las mujeres se encuentran y que vean lo fructífero de lo que allí se da, talleres, debates, encontrarse con mujeres, intercambiar experiencias y ya es la edición número 31 del encuentro. Y mucha gente de Bahía Blanca viajó, ¿verdad? Sí, mucha gente de Bahía Blanca, en este caso vamos a escuchar a Paula Hércoli del Frente de Feminismo del Colectivo Pueblo en Lucha, que hace un repaso de la experiencia, de cómo se vive allí y también lo que sucedió luego con los incidentes y la represión frente a la Catedral. La experiencia fue muy buena, la verdad que volvimos revitalizadas de este encuentro. Desde acá, desde Bahía Blanca, viajaron muchísimas compañeras en distintos colectivos, particularmente nosotras fuimos 54 compañeras de distintos sectores, organizaciones sociales, que trabajan acá localmente, muchas compañeras independientes de fábricas recuperadas, como fue el caso de las compañeras de INCOV. Y bueno, la verdad que es eso, nos volvemos con muchísimas fuerzas de habernos encontrado con más de 75.000 mujeres en lo que es la dinámica particular del encuentro, que son tres días de talleres, debates, hubo 69 talleres, 140 actividades culturales, lo cual no es menor para una ciudad como Rosario. Y después, nada, nos volvemos con muchas ganas de volver a organizarnos, de seguir dando esta batalla, que para nosotras las mujeres es muy importante. Este encuentro en particular nos sorprendió la masividad. Son espacios de debate. El primer día nosotras nos organizamos en distintos talleres, en donde discutimos e intentamos llegar a algunas conclusiones respecto a qué hacer frente a determinados temas, como puede ser el caso de Mujeres y Trabajo, Mujeres y Femicidio, la cuestión del trabajo sexual. Algunas compañeras dan el debate sobre trabajo sexual o explotación sexual en relación a la prostitución, el cual fue uno de los talleres también más convocantes. Y después, una vez que termina eso, nos encontramos también a disfrutar del hecho de estar juntas. Cuesta a veces encontrar dónde está la respuesta concreta de cuál es la próxima sede, pero la verdad es que no tenemos dudas, digamos, que la próxima sede es Chaco. La comisión organizadora también elevó esa resolución. Y nada, las dudas, digo, surgen en función de que somos muchísimas. Pero bueno, la idea es que podamos consensuar y el próximo consenso es la ciudad de Chaco. ¿Qué sensación queda cuando quizás desde los medios de comunicación a nivel nacional lo que se recoge a veces son lo que sucede en las marchas con alguna situación de represión? La verdad que a nosotras nos duele y nos molesta un poquito. Porque yo, como decía hace un ratito, somos un sector, las mujeres, que nos tomamos el trabajo de convocarnos hace 31 años anualmente en una ciudad en particular para debatir y reflexionar sobre lo que nos está pasando. No solo de manera individual, sino de manera colectiva. Hoy es una situación que nos atraviesa a todas. El tema de los femicidios, la violencia, el acoso, la precarización laboral. Entonces, cuando se pone desde los grandes medios masivos de comunicación el eje en que una marcha de mujeres termina en caos y violencia nos duele, digamos, básicamente. Porque nosotras de este encuentro disfrutamos muchísimo y la realidad es que queda cercenado a un solo hecho y a una sola respuesta, que en este caso fue la respuesta del Estado, que ya desde que nosotras llegamos la ciudad la verdad es que estaba militarizada, digamos, había muchísima presencia policial.